Este es el cartel de la próxima edición de las Edades del Hombre, la que se abrirá el próximo año en la localidad segoviana de Cuellar. La imagen de Eduardo Palacios muestra a un hombre que tiende su mano. El término latino reconciliare, reconciliar, pues entendemos que el desarrollo de este tema puede ayudarnos a que se tome más conciencia de la necesidad de reconciliación en nuestro mundo y en nuestra sociedad. Una revelación que se ha hecho aprovechando la XX Feria de Turismo de Interior, INTUR, que se celebra en Valladolid. La consejera ha recordado los datos que avalan esta muestra como un elemento dinamizador de la economía de los municipios. Y para que esta red de beneficios se extienda más allá de cada uno de estos enclaves, la Junta ya trabaja en varias líneas. Para eso estamos trabajando en tres ámbitos fundamentales. Por una parte, garantizar la adecuada coordinación institucional y la colaboración también de manera coordinada con los empresarios turísticos del entorno. Elaborar oferta turística con carácter de permanencia y continuidad más allá de la duración de la exposición y diseñar y desarrollar un programa de promoción y comercialización turística con el fin de difundir tanto la exposición en sí como los distintos recursos turísticos de carácter patrimonial, de naturaleza o gastronómico. Cuellar está ya preparándose para la llegada de esta XXII edición. Son muchas las actuaciones que se están llevando a cabo en el municipio de Cuellar. Actuaciones integrales en calles, aceras, fachadas, para lucir las mejores galas para cuando llegue el momento de esa inauguración en el mes de abril. Los buenos datos turísticos son reflejo de este plan de promoción que ha contado con más de 40 acciones nacionales e internacionales y que ha permitido llegar a 2.500 contactos profesionales de 30 nacionalidades.